¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión para traerles un nuevo tip de la falla de un amplificador Kingwood que me lo trajeron por que traía la falla en el radio, se oía muy bajo ya saben que lo que pasaba en los anteriores televisores de cinescopio cuando no había audio, cuando la imagen se entrecortaba cuando parecía que entraba el canal y otra vez se volvía a perder la señal que era ajuste de sintonía pues en este tipo de equipos pasa exactamente lo mismo hay que poner un capacitor en lo que es la sintonía en lo que viene siendo el sintonizador en este caso el sintonizador lo trae aquí de este lado este es el sintonizador y aquí está la bobina la bobina del oscilador de FM y AM también vamos a ponerle un capacitor en la parte de abajo ya saben como en los televisores antiguos empezando a probar desde 33, 22, 68 pico faradios para ir ajustándolo, en este caso a mí me quedó ajustándolo hasta 68 pico faradios ahorita vamos a ver en la parte de atrás donde le puse el capacitor que es en la bobina osciladora para ver donde se ve el capacitor aquí pueden observar que ya es donde yo monté el capacitor ese capacitor es de 68 pico faradios montada en la bobina y con eso me va a dar el audio una cosa importante cuando nosotros tratemos de ajustar las bobinas siempre tenemos que utilizar un neutralizador de plástico ¿por qué no con un desarmador pequeñito? se puede hacer pero el ajuste te va a quedar o vas a tardar en hacerlo ¿por qué? porque tarda en ese desarmador de metal mete interferencia es por eso que se ocupan los neutralizadores que sean de plástico bueno ese sería el tip le digo tenía volumen muy bajo y al momento de poner el capacitor hay que irle subiendo la bobinita o bajándola según sea el caso para que vaya entrando el audio poco a poco más fuerte y en el nivel que quede más alto ahí lo dejamos ese es el tip que les dejo y nos vemos el siguiente video ya saben apoyenme en redes sociales regálenme un like suscríbanse a mi canal para que vayan aprendiendo más de estas fallas la finalidad de estos videos como yo les he dicho es que ganen dinero esa es la finalidad de estos videos no es mostrarles lo que yo hago o enseñarles todo lo de la electrónica sino puntos específicos donde vamos a empezar a ganar dinero y con esto empezamos a cobrar eso es lo que a mí me interesa que ustedes ganen al ver mis videos bueno entonces nos vemos el siguiente video hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!